El tratado de San Agustín Este tratado, sobre el bien de la viudez, a una mujer llamada Juliana. Juliana que era nuera de un personaje muy conocido para el mundo agustiniano que es Proba. Proba a quien San Agustín le dedica la carta 130 que es el tratado agustiniano sobre la oración. Juliana había estado casada con Olibrio que era hijo de Proba y juntos habían tenido una hija llamada Demetriades. Por lo tanto estas tres mujeres, de una forma indirecta, San Agustín dedica esta obra de Bono Viduitatis. Recordando que Juliana se había quedado viuda y que quería emprender un camino de santidad dentro del grupo de viudas que había encartado. Es preciso recordar que el año 410 Roma sufre un gran descalabro. En Roma vivía Proba, vivía Juliana, vivía su hija Demetriades, pero el año 410 es el año del saqueo de Roma. Alarico, junto con sus tropas de vándalos y de godos, asaltan la ciudad de Roma y durante tres días que dura este asalto, siembran el terror, siembran también el espanto y la muerte y el crimen dentro de esta ciudad. Muchos habitantes emigran de Roma hacia otros lugares. Proba, Juliana y Demetriades van a emigrar hacia Cartago. El norte de África queda una zona tradicionalmente pacífica dentro del imperio romano, para vivir con serenidad y con paz. En Cartago, Juliana, en el año 412, se une al grupo de las viudas consagradas de la iglesia de Cartago. Por eso, San Agustín le dedica esta obra para que ella medite y piense sobre el estado de vida que ha abrazado. El año posterior, un año siguiente, el año 413, su hija Demetriades entra al monasterio, marcando y causando sensación en el imperio romano. Demetriades era la heredera de una gran fortuna y pertenecía a una de las familias más conocidas del imperio romano. Ella, al entrar a la vida consagrada, renunciaba a todos estos bienes, a todas estas riquezas, creando y causando una gran sensación. Diferentes personajes escribieron obras para Demetriades para animarle en su propio camino de consagración religiosa, entre ellos algunos herejes como Pelagio, que le escriben cartas para animarle en su propia vocación, pero a vivir su vocación de forma equivocada. Por eso, San Agustín dedicará la carta 188 para recordarle a Demetriades cuáles son las líneas esenciales para poder vivir la virginidad dentro de la iglesia. Pero a su madre Juliana, San Agustín le dedica esta obra, De Bono Viduitatis, el bien de la viudez. ¿Cómo se puede vivir esa viudez consagrada a Dios dentro del grupo de viudas en cada una de las diócesis, dedicadas a obras de caridad, dedicadas a la oración, dedicadas a llevar a las personas hacia Dios? San Agustín recuerda, en primer lugar, que poder vivir la vocación a la viudez consagrada es un don de Dios. Ya que nos encontramos en un contexto antipelagiano, San Agustín subraya que todo es un don y todo es una gracia que viene de Dios. Poder vivir esa vocación a una viudez consagrada es un don que proviene de Dios. Subrayando también contra las ideas de aquella época, las ideas rigoristas, que no necesariamente una persona que se quede viuda, si no ha recibido la vocación para consagrarse a Dios, tiene que hacerlo. San Agustín subrayará que no es pecado casarse por segunda vez una vez que el cónyuge ha muerto. Saliendo al paso San Agustín, de diferentes grupos rigoristas, como eran los novacianos o los montanistas, quienes condenaban las segundas nupcias de los viudos o de las viudas. San Agustín, recordará la doctrina de San Pablo, es mejor casarse que abrazarse por la pasión. Cuando una persona siente que su vocación no es vivir consagrado, tiene siempre el sacramento del matrimonio para realizarlo y vivir su propia vocación a la santidad. Esta obra, sobre el bien de la viudez, tenemos que insertarla no solamente en ese contexto antipelagiano, donde San Agustín subraya la importancia de la gracia, sino que también tenemos que insertarlo dentro de las cuestiones que San Agustín aborda sobre la vida cristiana. Cuestiones que San Agustín había abordado diez años antes en otros tratados, el de Bono Conjugale y el de Santa Virginitate. Todos estamos llamados a la santidad, pero existen diferentes caminos para alcanzar la santidad. San Agustín, con estos dos tratados, de Bono Conjugale y de Santa Virginitate, inaugura la teología de lo que es la vida cristiana, donde existe una sola vocación. La vocación a seguir a Cristo, la vocación a la santidad. Pero esa vocación se realiza por diferentes caminos, bien sea el camino de la vida conyugal, bien sea el camino de la vida consagrada, bien sea el camino de la viudez consagrada a Dios. San Agustín, por lo tanto, inserta esa obra dentro de toda su teología de lo que es la vida cristiana. Para salir al paso de las ideas heréticas de Joviniano, quien a finales del siglo IV había afirmado que existían vocaciones superiores y mejores y que incluso la vocación a la vida consagrada, según afirmaba Joviniano, era menor o era peor que la vida matrimonial. San Agustín recordará, todas las vocaciones son iguales porque en todas ellas se sigue a Cristo, aunque San Agustín, siguiendo a San Pablo, nos recuerda que hay una vocación excelente, que es la vocación a la vida consagrada. Este tratado del bien de la viudez, San Agustín nos recuerda, por una parte, cómo todos formamos parte de este cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Estamos llamados a vivir la santidad, cada uno en el estado de vida que Dios le ha llamado, recordando que vivir la santidad y vivir la propia vocación es un don de la gracia de Dios. Este elemento antipelagiano queda sumamente claro en esta obra, recordándonos, San Agustín, que el hombre, por sí mismo, no puede hacer nada. Necesita siempre de la gracia de Dios. Soy Enrique Gallardo, San Agustino Recoletos, y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.